¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Majora's Mask. Bueno, estamos haciendo misiones opcionales, vamos a seguir con alguna misión opcional. Lo primero que vamos a hacer es tocar la canción del tiempo para volver atrás, porque ya veis que nos queda como nada, un ratito del tercer día nada más. Porque estuvimos consiguiendo la máscara de trasnochar, la careta de trasnochar, que solamente se puede conseguir en la noche del tercer día después de hacer ciertas cosas. Bueno, no lo voy a explicar porque es lo que hice en el vídeo anterior, ¿vale? Eh, hoy vamos a hacer unas cosas en el cementerio de Icana, que nunca he estado en Icana, pero bueno, vamos para allá. Aquí tengo los tips para hacer esto. Así que vamos a ver. Eh, lo primero que voy a hacer es ir como siempre a por las rupias que tengo por aquí. Eh, bueno, voy a ralentizar el paso del tiempo, lo primero, aunque, bueno, no, no lo ralentizo. Porque ahí tiene que ser de noche y no sé cuántas movidas, así que mejor no lo ralentizo. Porque seguramente luego lo tenga que avanzar, así que bueno, da igual. Vamos a buscar las rupias y luego me iré al campo de Icana o al camino de Icana o no sé qué de Icana. Que es donde tengo el siguiente objetivo, ¿vale? Así que vámonos. Link, muy bien. Esos saltos bien dados, Link. Vale, eh, bueno, todo el mundo me dice que voy con súper pocos corazones, así que es probable que prontito haga un capítulo de corazones, simplemente, de conseguir varios corazones. Porque esto no puede ser. Antes del siguiente templo, bueno, supongo que lo que voy a hacer es hacer las, todas las misiones opcionales que pueda ahora. Y después, eh, el camino a la torre de piedra, vale. Bueno, ahí no he ido, pero es que tengo que ir al camino de Icana. Que en principio está por el este, entonces voy por aquí. Voy a llamar a Epona. Ahí está. Aquí viene Epona. Hola, guapa. A ver, súbete a Epona. Vale, y tenemos que buscar el camino a Icana que... Quita, feo. Vale, ahí no sé qué cosas hay. Bueno, un tío ahí subido. Quieta, Eponita. A ver, eso no sé lo que es. Vale, voy recogiendo cosas, por ejemplo flechas. Y no sé si esto será el camino a Icana. Vamos a ver si hemos llegado bien. Pues no me dicen na. No quiere saltar, Epona. Corre. Es que, hija, si no saltas... Vale, ahí saltó. Ahí estamos. Muy buena, Epona. Vale. Por aquí arriba no puedo subir ni de fly. Vale. Joder, qué cansino. Vale, vamos a bajar por aquí. ¿Qué haces, lira? Baja. Vamos a bajar por aquí. A ver si por aquí es el camino correcto. Que sí, Epona, guapa. No sé si será esto, eh. Sí, este es el cementerio de Icana. Digo yo. Sí, cementerio de Icana. Vale. Vale. Muy bien. Uy, qué mal rollete, ¿no? El sepulturelo... ¿Dampé? Sí. ¡Sí! Soy Dampé, el enterrador que cuida de este cementerio. Mi cara asusta, pero no soy una mala persona. Todas estas tumbas pertenecen a los familiares del rey del castillo de Icana, un lugar que está tras las montañas. Incluso hoy en día, los fantasmas salen por la noche. Es un cementerio aterrador. Voy a ir por aquí, porque es que antes de hacerlo del cementerio de Icana, tengo que hacer otra cosa. Ah, este monstruo. Aquel que me despierte luchará contra mí. Entonces extinguiré la llama. Bueno, pues hay un tremendo monstruo ahí. Vamos a despertarlo, que tenemos la nana del... Bueno, la nana no, la... Esto de despertar, la canción del despertar. Sonata del despertar. Ahí está. Y este se despierta. Uy, 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 yo no estoy muy segura. Joven espadachín, ¿me has llamado? Antes de que podamos hablar, he de poner a prueba tus habilidades. Debes detenerme en seco. Atravesar la barrera de llamas. Demuestra que puedes vencerme. Esto... Vale. Vale, vale, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Corre, corre! Pero, tío, déjame salir detrás de ti. ¡Ay, mi madre! ¡Pero, vale, claro! ¡Ahí está! ¡Ah, coño! ¿Dónde estás? ¡Taya ayuda! Vale, mira, le he vencido, le he vencido, le he vencido. ¡Espera! ¡He perdido! ¡Me rindo ante ti! ¡Madre, qué movida! Comandaba el ejército del reino de Icana en lo alto de la colina. Me llaman Skulkita. Desde que fui avergonzado por una derrota en mi reino, he estado esperando aquí a que alguien viniera y despertara mi alma. ¡Jóven espadachín que me has despertado y derrotado! Debo confiar en tu poder para cumplir mi petición. Te pido que tomes mi alma, la cual descansa en las fieras llamas, y transmite mis órdenes a mis hombres, los cuales incluso en la muerte me siguen siendo leales. Diles que la guerra ha terminado. Entonces podré dejarme caer tranquilamente en mi último sueño. ¡Capitán! ¡Señor! ¿Puedo irme, señor? ¡Hala! ¡Descansen! Mira cómo mola. Bueno, ¿qué? ¿Te piras o no toca hoy? Mira, Link. ¡Ay, qué mono! ¡Sí, señor! ¡Ale! ¡Descansa en paz! Y él dijo que extinguiría las llamas, con lo cual vale, porque quiero ese cofre. Grache Mille. A ver qué hay aquí. Su alma, pues igual es una máscara. Obtienes el casco del capitán. Los fantasmas de cientos de soldados rinden homenaje a este símbolo de autoridad. Eh, vale, me quedo como estaba. Vale, esto no es una máscara como tal. Pero vale. Pues bueno, tenemos esto, que no sé para qué sirve. Pero que digo yo que para algo servirá. No sé dónde diablos estoy, tampoco. Vale, no, no sé de dónde diablos estoy. Mira, corazones, que se supone que este tío me debería de haber reventado, quizás. Vale, vámonos, porque ahora ya puedo hacer lo de las misiones del cementerio. ¿Por qué tengo esto? Entonces, a ver. Una pieza que sana las almas heridas descansa aquí. Cuando llegue aquel que posea ojos que pueden ver la verdad, la pieza que está abajo despertará. Hombre, pues yo poseo ojos que pueden ver la verdad. Poseo ojos que pueden ver la verdad, he dicho. Pues nada. Como si canto. Un fragmento de aquello que rige la existencia de los seres vivientes. Es que... No tengo ni idea. Curcielagachos asquerosos. Vale, voy a adelantar hasta la noche, porque esto yo creo que... ¿Has visto al esqueleto gigante en la parte posterior del cementerio? Mi padre me dijo una vez que es todo lo que queda del antiguo soldado real que protegía este cementerio. Incluso aunque está muerto, sus restos aún bloquean el camino. En ese sentido, todavía protege el tesoro de la familia real. Debió de ser un excelente soldado. Si ya lo he despertado. Vale, a ver, estamos en el cementerio. Vale, 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 vale. Bueno. Pues aquí vamos a ir a la noche, ¿vale? Porque se supone que... Bueno, esto es... Epa, soy un poco tonta, ¿o qué? Vale. Aquí se supone que tiene que ser por el cementerio, ¿vale? Vamos a ver si me sale. Vale. Aquí está. De noche al cementerio. Noche del primer día. Quedan 60 horas. Eh, mira, y aquí hay... Cosos. Pero estos no me van a atacar ya, ¿no? ¿Eh? ¡Ah, capitán, señor! Perdón, señor. Vale, claro, es que ahora me... Todos, prestad atención al capitán. Hacía tiempo que no lo veíamos, capitán, señor. Tal y como ordenó, señor, hemos estado protegiendo estas tumbas. Estamos esperando su siguiente orden, señor. ¿Qué debemos hacer? Eh... No tengo ni idea, pero supongo que abrir las tumbas. Abrir la tumba. La... ¿Abrimos? ¡Sí, señor! Todos, seguidme. Ah, pues, ok. Los Stalchild. Unos soldados que siguen al pie de la letra las órdenes de su capitán. Protegen el cementerio de Ikan. Vale, y me abren unas tumbas ahí. Tío, que la abras, no que la destroces. ¡My gosh! Vale. Pues bien, ahí hay uno colgado. Nunca mejor dicho, un colgado. Vale, bajo el cementerio. Muy bien. Vamos allá. Eh... Eso es para subir. Un corazoncito. Bueno, estoy a tope. Unas flechas. Bueno, me voy a poner esta máscara. No creo que me ataquen. Con esto me atacan igual, ¿verdad? ¡Murcielagachos! Un gran número de murcielagachos. Tío, ¿no se acaban? Vale. Ya está, todos muertos. Vale, vamos a ver. Una rupia púrpura. Bueno, oye. No es de despreciar. Vale, antorchas apagadas. Antorchas apagadas. ¿Qué? Se tendrá que abrir eso. Vale. Uy, máscaras no. Siempre me equivoco. Vale, vamos a ponernos... Vamos a poner esto. Vamos a encender las antorchas. No tengo palos de Q, así que he puesto da flechas. ¡Ok! Entremos aquí. Uy, uy, uy. Ese me va a atacar, pero vamos. ¡Hola! ¡Ah, ja, ja! ¡Hola! Vale. ¡Taya, por favor! ¿Le puedes seleccionar? ¡Taya, por favor! ¡Gracias, tía! ¡Ah! Dios, quito un montón de vida y no tengo hadas, ¿eh? A ver, no te... Vale, mira, le he quitado la armadura. Lo malo es que ahora es más rápido y que la tonta detalla... Ya no la está seleccionando. Joder, qué retraso. ¡Ven, ven! ¡Jolín! ¡Tácame! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Uf! Ah, ¿qué es eso? Ah, vale. Digo, no sé. ¿Una obra de teatro o qué? Vale, vamos a ver qué hay ahí. ¿Eres el que ha liberado mi alma? ¡Un fantasma! Músico o, vamos, director de orquesta. Serví a la familia real de Icana. Soy el compositor llamado Bemol. Las canciones relacionadas con la familia real que aquí descansan... ...fueron compuestas por mi hermano y por mí. ¡Oh, sostenido, mi querido hermano! Vendió su alma al diablo y me encerró aquí. Tú que no temes a los muertos, aprende bien la canción que está grabada detrás de mí. Y si alguna vez encuentras a mi hermano, me gustaría que lo informaras de que... Los cientos de años de gotas de lluvia invocados por mi canción son mis lágrimas. ¡El trueno que golpea la tierra es mi furia! ¡Mi petición ha sido hecha! Pues bien. Vale, entonces ahí sí que hay una melodía. Vale. Los cientos de años de gotas de lluvia invocados por mi canción son mis lágrimas. ¡El trueno que golpea la tierra es mi furia! Aquí está escrita la canción que limpiará su negra alma maldita. Guarda esta canción en tu corazón. ¡Ah, esta es la canción de la tormenta! ¡Vale, sí! Esta es la canción de la tormenta. ¡Perfecto! Esta melodía está cargada del sentimiento de su compositor. Una turbulenta tonadilla que elimina las maldiciones. ¡Mira qué bien! El tesoro del cementerio. Eh, cementerio. Primer día. Has explorado el cementerio de Ikan al primer día. Has aprendido la canción de la tormenta que compuso bemol. Pues vale, supongo que esto es el evento del primer día. Porque hay eventos los tres días, al parecer. No me vendrían mal unos corazoncillos, ¿eh? Ahora, que el guerrerote de ahí me deja un poco temblando. ¿Por aquí arriba? ¡Qué sospechoso! Pues no, no hay nada. Pues ala. Pa' afuera. Aquí sí que hay coraz... Pues no, no hay corazones. ¡Me tongan! Porque antes lo sabía. ¿Qué haces? ¡Ostras! Link. ¿Qué sustos me das, tío? Vale. Pues... A ver qué me cuenta este. Ops, perdón. De verdad que no te quería matar. Tío, háblame. ¿Eh? ¡Oh, capitán! ¡Perdone, señor! Ah, vale. Están ahí tranquilamente. ¿Eh? Vale, sí. No, no hacen nada más. Vale, me voy a las puertas de Icana. Porque me es más fácil mirar lo que hay desde ahí, ¿vale? Simplemente. Vale. Vamos a tocar la canción de... Esta de avanzar en el tiempo. ¿Y vamos a avanzar a la noche del segundo día? Venga. Amanecer del segundo día. Quedan 48 horas. Me estoy dando cuenta de que quizás debería haber leído la tumba antes de... Antes de... De pedirles que la destruyeran. Porque igual da pistas o algo. Porque había una que ponía el ojo de la verdad. Y otra que ponía cuando mi alma descanse. No sé si era esta. Porque he hecho descansar a un tío. O sea que... Bueno, vamos a avanzar a la noche del segundo día. Venga, pues. Vale, noche del segundo día. Quedan 36 horas. Voy con la máscara de este, sí. Vale, aquí están estos tres que están guardando la tumba. Vale, ya lo pillo. Vale, 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 vale. Están guardando esta tumba. Entonces... Una pieza que sana las almas heridas descansa aquí. Cuando llegue aquel que posee los ojos que pueden ver la verdad... La pieza que está abajo despertará. Vale, sí. Esto es con la lupa. Hola. ¿Eh? ¡Ah! Capitán, señor. Perdone, señor. Todos, prestad atención al capitán. Hacía tiempo que no lo veíamos, capitán, señor. Tal y como ordenó, señor, hemos estado protegiendo estas tumbas. Estamos esperando su siguiente orden, señor. ¿Qué debemos hacer? Abrir la tumba. ¿La... ¿Abrimos? Sí, señor. Todos, seguidme. Y para abrirla vamos a hacerla a pedazos. Por favor. Vale, se meten. No me vendría mal. Eso, un corazón... Algún que otro corazón. Flechas... Bueno, da igual. Me arriesgaré. Estoy a mitad vida. Baja, lo que pasa es que no tengo ningún hada ni nada. Como tengo que volver a luchar contra otro guerrerote me voy a reír. Bastantes rupias. Magia. ¿Y esto qué? A ver, decía el ojo de la verdad. Así que vamos a ponernos el ojo de la verdad. Esto. ¡Ah, vale! ¡Ah, claro! Y no se ve. Vale, 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 vale. ¡Vale! Eso lo explica todo. ¿Qué he matado ahí? ¿Eh? ¿Quién estaba ahí escondido para... Hacerme el lío cuando llegara? Mira donde hay esculturas y gaitas. Espérate. No, voy a dispararle con... Con flechas de fuego. Ya verás como mueres. Ah, que no puedo... Tener al mismo tiempo la lupa de la verdad y esto. Pues qué bien, oiga. Ese murciélagacho... Fuera de mi vista, eh. A ver por qué. Mira, otro. Una más. Venga, baja. ¡Jolín! Vale, creo que ya está. Escucho otro murciélago. ¿Dónde estás? Es que... Igual si los mato todos... Me dan algo. Pues parece que no me dan nada. ¡Ostras! Que el camino también estaba oculto, LOL. Pensaba que eran solo las arañas. Vale, ahí hay para poner una bomba. Que no sé si tengo bombas. Ahora que lo pienso... Bueno, tengo la careta explosiva esta. Sí, sí que tengo bombas. De todos modos. Vale, aquí colocamos una bomba. Y eso peta. Ok. Me voy a quitar las bombas de ahí porque... Si no las voy a quitar... O sea, las voy a tirar sin querer seguro. ¡Oh, no! Otro combate contra otro gordo de estos. ¡Ah, qué mal! Vale, ven. ¡Oh, me dio! ¡Caca! ¡Jolín, estoy boba perdida! ¡Dios! La impaciencia. Eso es. Atácala de frente. Que así ataca así. Vale. ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Sí, vamos a forzarle a atacar así porque es que si no... Nos revienta. ¡Uf! Vale, vamos a ver qué hay aquí. A ver, Link. Ábrete. Sésamo. Muy bien. Vamos a ver... ¡Ah, mira! Una pieza de corazón. Pues nunca está más. Nunca está de más. Vale. Cementerio, segundo día. Has explorado el cementerio de Ikan el segundo día. Has vencido un nudillo de hierro y conseguido una pieza de corazón. Maravilloso. Ok. Pues falta un día. Tío, espero que no se hayan regenerado las esculturas. Pues sí, sí que se han regenerado, sí. Pues nada. Al, hasta mañana, eh. Eh, ¿hola? Tío, para, que me van a matar, eh. Haciendo el tonto. Los murciélagos de la mierda, en serio. Vale. ¿Para qué quiero yo bombas? Yo lo que quiero es un corazón. Que estoy en la mierda. ¿Hola, Link? ¿En serio? A ver. Solo quería que saltara. Sería lo lógico. Me mata. Me mata porque no sé qué estoy haciendo. ¿Qué? No, quiero el murciélago, Link. ¿Dónde está el murciélago? Tío, ¿en serio? ¿En serio? Baja. No podré tener el gancho al mismo tiempo que el, que la lupa. Vale, perfecto. Vale. 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 Es que me están reventando y tal. Vale. No, porque no veo. ¿Perdón? Tío, de verdad odio cuando me timan. Lo odio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque ahora se me... Van a ver regenerado. Y los murciélagos también. A ver, espera. Ese. Así mejor, mira. Mucho mejor. Ahí está. Ahora estoy segura, en principio. Ahora no te caigas. Para que queda uno. Hola, gancho. Gracias, gancho. ¿De dónde vengo? ¿Un corazón? Pues nada. Ale. Madre mía. ¿Qué? Mal. Ahora no te caigas, Link. Por favor. Vale, ya está. Bueno, pues queda la tercera noche. Voy a ver si me dan corazones. Porque estoy un poco... Chunga. No me ataques, que soy tu jefe. Bueno. Vale, voy a volver a avanzar. Madre mía, qué sufrir. Dios. Vale. Ya puedo respirar, creo. Avanzamos al amanecer del día final. Chicos, vamos a dejarlo por aquí y el próximo día continuamos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hola, Link! ¡Despierta! El gran árbol de Kuk quiere hablar contigo. ¡Link, arriba! Link está asovao. ¡Eh, venga! ¿Cómo puede depender el futuro de Hyrule de un muchacho tan holgazán? ¡Se puede depender el viaje! ¡Venga! ¡ кам, arriba! ¡ sla Quem se entraba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si 들as micciones y porque existe nuestra humanidad Gracias por ver el video.